Dice que Isa quiere cancelar su vuelo, mano, ¿de verdad? ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Por qué no? ¿Es en serio? ¿Por qué no? Si no han hablado, ¿qué es este? ¿Por aquí? Oye. Lo estoy descargando. Oye. Eso creo que se descarga bien rapidito. Hola. Oye, hola. ¿Qué más? Es verdad, tú ya no vendrás. DJ. I'm sad. I'm so sad. Pues es que hasta te pregunté qué pensabas tú y no me dijiste nada. Estoy por cancelar el boleto. Oye, ¿por qué? ¿Qué digo? ¿Ah? Ah, es que me habló Matabomba, Hierro, Gong. Así me escribió, ¿no? Ah, ayer salí. Perdón. Ahora te respondo. Ya, ya, por la mitad. Pero tienes que entender. Tienes que saber que acá en Perú... Con nombre completo y nombre de apellido. Todos te amamos. Todos te amamos, no. Todos queremos que vengas. ¿Qué es ahora yo? Ah, bueno, sí. No te desanimes. Bueno, eso pensé también, pero no. Igual me respondiste. Mi amor, escucha. Ahí se dice que hay que cancelar su vuelo. ¿Qué pasa, muñeco? Por la gente, pues, mano. Se supone, obviamente. Pero por la mecha con la gente del CED y tu gente, ¿eso? Sí, todas las cosas que le han dicho, pero, huevón. Pero, mano, es que... Pero a la firma, ¿cómo hacía esa guada? Si nosotros estamos tranquilos de nosotros. Ya ha comenzado a paltear de la nada. No, pues, es que la gente, este... La gente la ha estado poniendo a huevada, pues. Y le ha comenzado a mandar trips y todo. Y le sexualizan mucho, ¿me entiendes? Y a por eso ya ni la veo, la verdad. El hija que quiere, que esa vida va a venir. Pero, bueno, tú sí quieres, Juan. Como te digo yo, ahí ya rompo ya. No, no, porque... ¿Te has palteado? ¿Te has palteado? Ah, no, en ese partido va a ser lo que no me va a gustar más bien durante la firma de la huevada, que... O sea, es que supongo que le llegaran los comentarios de la fake. Tampoco, obviamente. Le dieron huevada, ¿por qué no? Claro. Pero, no, más no. Ahora, todo que le estuve, mando, pongan tranqui nomás. Si tú la compró el pasaje, ¿cómo la hablar yo? No, no, porque ella la compró, pero yo le dije, este... Yo le dije, te lo... Me pasa el PayPal, pero no me pasó, como te digo. Puta. Y es por eso, hermano, tío. Por eso, como te digo, mira los comentarios, mano. La gente le pone vengan a México, que dice gordo, que no sé qué. O sea, la gente, mano. ¿Qué? ¿Quién? ¿Pero quién? ¿Quién? 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 Pero ya sabes por qué, ya... Ah, no, no, ¿qué? ¿Suchas de ella? Claro, mira los comentarios, ya sabes por qué, ya, mano. Ya sabes por qué, ya... Ah, ya, mejor vente aquí a México, güerita, que aquí te espero, hija. Ah, ya sabes por qué, mano, ya, esa gente es la que le está mandando huevadas, mano. Mira, pégate en su comentario, pégate, pégate. Háblale tú, mano, de tu cabo. Háblale tú como cabo, o sea, yo no quiero abogarle, hermano. Yo voy. ¿Estás molesto, mi amor? No, no estoy molesto, pero prefiero evitar esos temas, hermano. Muy incómodo, la verdad. Por eso te digo, tú eres, este, su amiga, su amigo de ella, hermano. Háblale, pero pégate tranquilo. No digas nada de que está rica, nada. Si no, pégate tranquilo, ¿me entiendes? Como para hacer contenido, es más nada. Claro. ¿Y qué estás haciendo, mi amor? Grabando un TikTok, lo subo y prendo un rato. ¿Qué vas a grabar? ¿Tu cuerpito lindo? Sí. Cabrón. Le voy a hablar, hermano, puta, qué pancha. Llámale, llámale, llámale. A mí no me menciones, mierda. Háblale tú como tu causa. Chau, chau. Chau, chau. Háblale tú como tu causa y se me ha sacateado el otro. Está panteado mi neto. No lo afirme. Se panteó mi neto, hermano. Es de Foster de People. A ver, ¿qué dice la gente? No te desanimes. 8,950 cuando te perdemos en el aeropuerto. Ven a México, bebé. No vengas. Ese gordo es neutro. Son delincuentes. Cuidado. Isa, amor, no te desanimes. Págan el pasaje, gordo. Isa, los comentarios malos son del Sarnoso, del Sink. No les ha acaso. Solo te quiero mucho. La firme. No vengas. Ese gordo es ladrón. Le gusta robarte de su mod. De Isa, son seguidores del Sink. No quiere que venga. La gente neutro sigue con el mismo hate. Qué aburridos son estos fans. Hola, Isa. Soy Spp de Taiga. ¿Qué son esos comentarios, no? Vamos a volar a Isa, este amigo. Hola. ¿Le tengo un estimo o no? Hola. Isabel. ¿Puedo conversar un momentito contigo? Un momentico, tienes que decir. Un momentico. Un momentico. Mano, firme, mano. Se sobra de tu causa. ¿Quiero conversar un momento con vos? Alguien me está escribiendo por Steam. Alguien, dice. Alguien. No sé de qué soy yo. Ah, es Quintaka. ¿Te ves un hijo de la liga? Ah, es Quintaka. ¿O no? Quiero saber qué es lo que ha sucedido. Y por qué has reaccionado así. Tenés, tenés, ¿no? Ah, sí. A ver. Si es Quintaka. Ah, quiero saber qué es lo que ha sucedido. ¿Por qué has reaccionado? Lo que pasa es que no tengo mucho que decir. O sea, no, hay como una razón exactamente. Entra limpia. Por la cual yo no quiera ir, o sea. Mamita linda. Parcelita. ¿Qué es lo que pasa? Entra, disco, un ratito. Parcelita. ¿Qué tan triste o tan molesto? No entiendo. Dígale un segundito. Que me dé un segundo. ¿Qué ha pasado, weón? ¿Puedes sentarte a mi lado? ¿Qué quiero mi cholo? ¿No siento mi dolor de cholo al lado? ¿Puedes venir acá? Espera, estoy viendo. Quiero mi cholo acá. No huele a cholo. Me preocupa, Manu. ¿Qué me juego de terror? No huele a cholo, ¿no? ¿Qué ha pasado, Manu? Ay, no. Sabotaje, creo que hicimos esa nota, ¿eh? Sabotaje, Manu. Zane dice, Zane, Zane, Zane. Déjala en paz, gordo huevo. ¿Cómo se va? ¿Para qué caigo ahí? Dí, mi amor. Manu, firme, firme, ya déjala, ya fue, échale el tirrito, no va a tu parecer. No, 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 es que es que su comunidad se la pega de intelectual, inteligente. Claro, y de repente, de repente como nosotros hacemos cosas, o sea, como que no tan sanas, o family friend, es como que tal que le meten ideas, ¿no? Una cosa así, supongo. Por eso, no va, no va a córdenos el ambiente, ¿me entiendes? Sí, pues como que, este, no sé, pero lo verá más que aquí, lo que, qué sé yo, gordo, vete de tierra, así, no te sentí, no te paraba volando el resto, un poco, Manu, y yo fuera que un. A la firme. Ya fue, pejento. De echamos tierra, nomás. Ya fue, pejento. No, no digan mexicanos apestosos ni nada, gente, no es un tema de mexicanos ni nada. Solo que... A ver, ¿qué dice? Morbo, morbo, sean mucho en ese país, van a los que mencionan otros de streaming para pelear. Que es en... Hice nuestra causa, aunque fue... Sí, en verdad, sí, pero pasa que había muchos problemas, weón. Y creo como que hay choque de comunidades y todo este tema, pues, ¿no? Hoy habla de todo a Isa, entonces el que le dio vida, no se sana, coordina con ella, deja ya por huevas, peleas ajenas, gordo, manso. Yo creo que ya le echamos tierra. Ok, Isa, chau. Nos vemos hasta nunca. Siempre te apoyé con mi cerdo, pero tristemente de repente te incomoda, chau, Isa. Me gustó mucho en el stream y con el cerdo jugando forne, chau. Se metió como trichado. Chau, chau, chau. Más nada. Chau, chau. Un poco floro. Como dice esto, mexicanos, ¿cómo le meten ideas falsas? Final Saison. Un peruano que era piola en la edición... No es que no quiero hablar con Quinteka. Sí, ayer le pregunté porque... No sé, pensaba que tal vez él me... Pues me hablaba serio, no sé, pero... Y de todas formas, o sea, igual podemos hablar, pero... Bueno, ya, chau, chau. Los quiero. O los quise. Ay, me apena mi colochita linda. Es muy tierna, bueno. Chau, chau. Hasta lo que... Hasta nunca. Chau, chau. Qué locas a la gente, ¿no? Qué sábado. Sato, hermano. Ay, Dios. Respóndele en Instagram. Ven, Perú, te amamos, Isa. En serio, te queremos acá en Lima. Puta, ya fue, hermano. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se puede hacer, hermano? Porque es un toque triste, gente, porque ya estaba todo el pleno para que venga y todo, pero la gente comenzó a hablar huevada, pues, ¿no? ¿Qué dicen, gordo? No la robes. No, no estoy robando a nadie, hermano. Solo quería saber qué es lo que había pasado y por qué había tomado esa decisión. Porque según yo, o sea, yo me quedé en la parte, en la carrera, o sea, a ver, gente, escúchame. Yo me quedé en la parte, en la carrera, vamos, el trinco, el neutro y está buscando su pasaje y todo estaba de puta madre. En esa parte me quedé, pero de ahí no sé qué ha pasado, bueno. Recién vengo con texto, neutro te está... Es la misma gente de ustedes que se impiaron y no quieren que vaya, pero responde el Instagram, es la misma. Voten su F, ok, quita mi follow de inicio, ok. Su mod no quieren que venga, le dijeron todo el rato que no venga a Perú. Quinteka, pero no le respondiste en Instagram fácil, ahí ella quería preguntarte algo de la situación, pero como... ¿Fluerita de Cirilo? ¿Escribes ahorita? Ay, me mataron, huevón, puta madre. Si te haces... Si te haces suscriptor ahora mismo, suelta una fulerita. No estaba muerto ese streamer. De Cirilo y... Y te hago un rico dubi-dubi. ¿Estás streameando el nalo? ¡Hola, huevada! ¿Qué? Lechongo, volvió lechongo. De otro... De otros países acá. Gente, el ton baila como... ¿Qué hace que irme estremeando, hermano? Gente, el ton baila como... Lechongo. Lechongo, volvió lechongo, hermano. A ver. Ahí está, porque no le respondes. ¿Pero por qué metes a Neutro que pinta con Isa si el plan era con tío Gordo Baboso? ¿Cuál? Papi, te escuchas me algo. ¿A ustedes a qué se refieren con plan? ¿Tú crees que yo quiero algo con Isa o algo así, hermano? Bueno, desde el principio, cuando tú estabas con Bárbaro, yo siempre he dicho, Isa es una punta chévere, una persona chévere para hacer contenido. Yo no quiero nada con nadie. Yo, hermano, escuchen, ustedes tienen que entender algo. Lo mismo que les explico siempre. Cualquier persona que nosotros hablemos, interactuemos, nos ríamos, no es necesariamente una relación, sexo, follá, salir, besar, agarrar. No, hermano. Todo es contenido, divertirnos, pasarla bien. Es muy diferente hacer contenido con dos flacas lindas que son muy buenas ondas, hacer contenido con dos flacas buenas ondas, mostras, ¿me entienden? Entonces, todo es contenido, hermano. Ese es el tema, hermano. ¿Qué fue ahí, hermano? Acá no hay que... Que bla, 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 mano. Isa es de puta madre y es muy linda. O sea, nos llevamos bien, a la gente le agrada y por eso, hermano. Pero acá nadie se quiere follar a nadie, hermano. Qué loca, hermano. ¿Cómo que disco? Ay, esperen. Habla, lechoncito, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Disco? ¿Cómo te encuentras, lechoncito? Gracias, gracias por estar aquí en el stream y bienvenido. Isa, hola, buenas noches. Hola, hola, buenas. Isa, y ahora sí quiero que me digas algo, quiero entender algo mía. Yo, yo, pasa que yo no entiendo nada de lo que ha pasado ni nada, o sea, he leído un par de comentarios por ahí, ¿ah? Pero yo me quedé en la parte, en la que ayer salí con neutro y mientras nos íbamos a, bueno, a la discoteca, escuchábamos tu stream y estabas comprando pasaje, ¿no? Entonces, yo me quedé en esa parte. Ya. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Qué has visto? ¿Qué te han dicho? ¿Qué ha sucedido? Quiero que me digas la verdad y yo te voy a decir la verdad de las cosas, ¿no? Te voy a hablar sinceramente y claro. O sea, hay algo acá que la gente tiene que entender y también te lo digo a ti y siempre te lo he dicho. Por más de que neutro, que yo, estemos solteros y aparentamos ser lo que sea en stream o quizás hablamos un poco de más por un tema de show y joda. Man, acá creo que, creo que tú, si te estamos invitando a Perú, uno es para hacer contenido porque tú eres creador de contenido y nosotros también, ¿verdad? Entonces, lo principal es hacer contenido. Pasarla chévere ya. Lo siguiente que es que conozcas un poco a Perú, que la pasemos bien entre amigos y todo y ya es secundo. Pero acá como que quede claro que nadie quiere nadie con nada, ¿me entiendes? Simplemente es contenido, tú nos caes bien, somos patas entre todos y listo. Eso quiero que la gente entienda también, ¿no? Porque hay muchas personas que dicen como que quieres que venga para tal cosa, para tal cosa y no, ¿no? O sea, creo que tú y yo sabemos la realidad, ¿no? ¿Para qué? Si vienes a Perú, ¿para qué no? O sea, eso. Pero, ¿qué es que ha sido lo que ha pasado, no? ¿Qué ha pasado? Pues, bueno, yo, igual yo he pensado lo mismo. O sea, y ayer que pude conversar con ustedes, también como que dije, bueno, sí, voy normal. O sea, vamos, lo que tú dices es hacer contenido, conozco un ratito, solamente cuatro días. Claro. Pero yo como que no estaba prestando mucha atención a lo que estaban diciendo todos en el chat. Y cuando me salí, en el Discord estaban mandando un poco de cosas, estaban diciendo, o sea, cosas de mí, cosas de ti, de neutro, de todo. Y no es que lo vea y diga como que, oh, no voy a ir porque pienso que, que malas personas, que van a querer esto de mí ni nada. Sino que es como que, like. ¿Cómo que qué? No sé. Como evitar el drama, evitar todo eso. Ya, pero has visto cosas como que, pero ¿qué tipo de cosas que has visto? O sea, me dijeron por ahí que has visto algo de Manolito y esas cosas. ¿Eso? ¿A eso te refieres? ¿O qué? Lo de Manuelito. Ajá, del chatito. ¿Eso? ¿O a qué te refieres? No, yo digo lo que mandan de todos. O sea, que lo dicen aquí ahora. Lo de las, de lo de la sexualización de las mujeres, que eso es lo que van a hacer conmigo. Ah, ok. Que me van a hacer, hacer cosas. O sea, yo les digo, a mí no me van a hacer, hacer nada que yo no quiera. Obvio. Pues porque, obviamente, pues yo, yo soy adulta y yo vivo sola y me he cuidado sola y yo sé como, si me entiendes, como que, tampoco pienso que ustedes me van a ir a respetar hacia el frente de todo el mundo. Claro. Pero. No, ¿sabes qué pasa? Que de repente la gente malinterpreta las cosas. Porque, por ejemplo, Neutro, por ejemplo, también tiene como que un humor muy como que se puede decir. Es como que, les gusta estar bastante en confianza y de repente la gente quiere evitar eso. Yo también como que hablamos de confianza, pero es como que parte de nuestro humor, ¿me entiendes? Nosotros somos así, ¿me entiendes? Y de repente la gente malinterpreta las cosas. Eso creo que es el problema, ¿no? Pero no creo que haya problemas, la verdad. Pero en realidad, todo depende de ti. Yo he visto por ahí, me han comentado que se han estado peleando entre comunidades y cosas así. Pero realmente es lo que tú quieras, ¿no? Pero acá en Perú, como te dije, ¿no? Tienes muchos fans de mi canal, de Neutro, de repente, no sé. Pero depende, ¿no? La invitación tenemos hecho y ya depende de ti. Pero como te digo, te llamo para que quede claro de que acá nadie va a sexualizar a nadie ni nada. Simplemente es un tema de que, ¿cómo somos nosotros, me entiendes? Hay tipos de contenido, un tipo de personas, ¿no? O sea, hay personas que te van a invitar de repente a lo que sea y te van a hablar como más tranquilo. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cosas así, ¿me entiendes? O sea, cosas tranquilas y nosotros somos como que más jodidos, chongueros, ¿me entiendes? O sea, como que no, mucho por la joda. Pero no es que seamos malas personas ni nada, ¿no? Entonces quiero que entiendas eso, ¿me entiendes? Me está dando sueño, mano. Eso. Eso, ¿no? Pero hay nada más, pues, ¿no? Entonces depende mucho. Y algo que tienes que entender siempre, algo que también le digo siempre a mis amigos o gente que streamea, que nunca te dejes llevar por el chat, ¿me entiendes? O sea, mira, por ejemplo, hay un man que es un escriptor tuyo y dice Neutro, a una invitada le dijo que se bañe porque olía feo, la invitada se sintió mal. O sea, mano, ese comentario está fuera de lugar porque las conocemos a las chicas, somos confianza, así como a mí me molestan, nos jodemos ante nosotros, ¿me entiendes? Es cosas de confianza. No es como que alguien lo haga de mala onda o cosas así, ¿no? No, 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 es algo de confianza. Acá nadie insulta a nadie, nada sexualiza a nadie, es confianza. Y esas son cosas que, o sea, entre con ustedes así no me molesto, o sea, yo ya he interactuado con ustedes, hemos jugado y sé cómo son, y no son cosas que yo tomo a pecho, es que no digo que no voy porque yo sienta que me vaya a sentir incómoda o algo. Claro. O sea, yo quería ir, si yo compré el tiquete es porque dije, ve, qué chévere, es cierto, qué bacano ir, conocer, y pues conocerlos a ustedes, que de alguna manera, pues, no sé, hacemos parte como que un poquito, bueno, no sé, la comunidad de ustedes como que se ha vuelto comunidad como conmigo también, que ahora que... Entonces, no sé, no sé por qué hacer, estoy como con el conflicto en la cabeza, porque por una parte quiero ir, digo, sí, qué chévere, lo veo como algo que puede ser interesante, y por otro lado digo, oh, todas estas cosas que dicen, toda la manera en la que lo toman mal, y no sé, se me baja, pues... Claro, te entiendo, o sea, yo te doy un consejo, yo siempre he dicho, le digo a mi gente, nunca tienes que creer lo que el chat te dice o lo que te diga, porque siempre van a hablar mal de las personas, siempre van a como que malinterpretar las cosas, como consejo te doy, acá la invitación tenemos hecho porque tú, como te dije, como le digo a la gente, tú, aparte de que eres muy linda y tú lo sabes, eres muy buena onda, ¿me entiendes? Porque chicas lindas hay en cualquier lado, ¿me entiendes? Acá en Perú, en cualquier país hay chicas lindas, pero influye mucho la buena onda, la buena vibra, que sea chévere, que la gente también te quiera y todo eso, ¿me entiendes? Entonces, por eso es que estamos y tenemos invitados, ¿no? Y porque la gente también, tú sabes que hace tiempo yo también te pasé la voz y como que hubo el problema con mi exmujer y todo, ¿no? Pero como para que sepas eso, o sea, yo te digo, al final la decisión es tuya, ¿no? Si quieres venir o no, tú lo decides, pero no siempre es bueno creer siempre lo que te dicen en chat o lo que te quieren hacer creer, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me pueden catalogar como cualquier persona, pero la realidad de cómo soy yo lo saben las personas que me conocen fuera de stream, ¿me entiendes? Entonces, porque tú sabes que el stream después es un personaje muchas veces y haces como que creer o creen que eres un tipo de persona, pero la vida real era distinta, ¿no? Entonces, como te digo, acá en Perú, si tú vienes, hacemos los stream chéveres, paseamos, conoces, todo, tal como te dije, ¿no? Pero nunca vamos a sexualizarte, como muchos te pueden decir, o vas a ver... Por ejemplo, me dijeron también un tema de malandros, una cosa así, que habías visto que Manito estaba disparando con armas y cosas así. Eso no es que nosotros disparemos todo el día con armas o seamos malandros. Claro, y además, eso fue algo que yo hablé con Neutro ayer, o sea, después de que cuando yo le estaba diciendo que compré el tiquete, él como que me estaba hablando como haciéndome sentir mejor, como que lo mismo que me estás diciendo, o sea, Isa, tú sabes que para los streams es show, igual no piensas que vamos a hacer algo para incomodarte, yo le dije como que sí, claro, lo único así que como que de verdad no me gustaría ver mucho el tema de eso, el tema de las armas, si no es porque, bueno, es porque yo he visto ya todo eso antes y de verdad no, prefiero no, ¿cierto? No, claro, incluso... Y él obviamente, y él me dijo así como que tranquila, tranquila que lo que tú digas, o sea, no te vamos a hacer sentir incómoda. Sí, claro, justo yo hablé con Neutro porque lo que pasó en ese stream fue algo que salió, se tapó un poco de las manos porque... O sea, nosotros no es que vayamos a... Sí, todos los días a con gente con armas ni nada, simplemente que fue un stream que salió improviso, nos metimos en un barrio peligroso y pasó lo que pasó, pero no es que yo también conversé con él y le dije eso no está bien, ¿no? O sea, hacer ese tipo de cosas, ese contenido no está bueno. Pues ya lo hemos conversado con él, le hemos quedado todo chévere, así que por esa parte no hay problema, ¿no? O sea, no es que tampoco a mí me haya gustado esa experiencia ni nada, no es algo que yo... Y es, bueno, yo, y no pienso que en solamente que vaya cuatro días vayan a justamente decidir hacer algo así justo cuando estoy ahí, o sea, en mi cabeza yo digo, o sea, no va a pasar. No, 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 como te digo, o sea, en principio no va a pasar nada de eso, ¿no? Todo lo que pueden decirte o de repente puedes creer tú que va a pasar, no. Las cosas malas que vamos haciendo, las cosas que sentimos que no las hacemos bien, siempre nosotros como que nos conversamos después de cada cosa y decimos, oye, ¿sabes qué? Esto no está bien, esto no está mal, ¿no? Y quedamos bien, ¿no? Siempre conversamos, pues. Entonces, la decisión está en ti, o sea, la invitación está acá, como te digo, créeme que no vas a pasar un mal momento y ya queda en ti, ¿no? Y como te digo, algo que también, bueno, tienes que entender para ser streamer cuando ya estás creciendo y todo, porque tú ya no eres una streamer chiquitita, me dicen que es un streamer que tiene su comunidad, que está creciendo, es que la gente siempre va a querer, no sé, que te pongas, que te enemistes, que te enemigues con una persona, como que no te hables o no te juntes. Siempre va a haber ese tipo de comentarios, ¿no? Negativos. No solo contigo, pasa con todos. Entonces, si tú caes en el juego, le das la razón, ¿no? Y al final la decisión es tuya, ¿no? Entonces, siempre va a haber eso. A mí también muchas veces me han dicho, si yo al inicio te cuento, cuando yo comencé a juntarme con Neutro, todo el mundo como que me hablaba mal de él, cuando a él también le hablaban mal de mí, y así, ¿me entiendes? Siempre. O sea, justo ayer estábamos en el carro con el Neutro conversando, y él me dice, oye, gordo, ¿quién lo diría? Después todo lo que me hablaban de ti, ahora somos causas, ahora te quiero. Yo también le digo, mano, nos llevamos de puta madre y todo. Y es porque la gente a veces quiere como que no te lleves con la persona y todo, ¿me entiendes? Entonces, muchas veces pasa eso. Entonces, eso es lo que quiero que entiendas, ¿no? Que eso, ¿no? Pero ya la decisión está en ti, como te digo, tú nos avisas y vienes, nos confirmas, armamos todo, porque de hecho estábamos armando planes, porque no es como que simplemente vienes y, no sé, haces un chupiestrín o una entrevista, no, porque va más de eso. O sea, va como que conocer lugares turísticos, hacer IRL, que tú conozcas, que opines, que pruebes comidas. O sea, hay miles de cosas que se pueden hacer en Perú, ¿no? Incluso estábamos viendo la posibilidad de invitar a otra persona también para que no seas la única, ¿no? Entonces, además, y cosas así, ¿no? Eso lo puedes hacer lo que yo tenía por entendido. Sí, claro. Ya pues. Entonces es eso, pues ya tú me avisas, me dices a mí, a Neutro, igual la pasamos chévere, ¿no? Y si te animas a venir, ¿no? Como te digo, siempre tienes que entender eso de la gente, ¿no? Que siempre hay un otro comentario que son haters, ¿no? Sí, tienes razón. Bueno, es que... Sí, tienes toda la razón. Yo les estoy prestando mucha atención al chat, por lo que... Hace poco yo... Todos mis streams eran solamente dedicados a ver lo que decía chat, hablar con chat. Claro. Y de un momento a otro ha cambiado por completo. O sea, nunca había visto como... Tanto conflicto. Tantas cosas diferentes en el chat. Claro. Pero bueno, bueno. Me avisas entonces, pues si se va a conversar con Neutro, ahí un toque, me avisas y... Lo que decías, igual me avisas, ¿no? Y hacemos las cosas chéveres y te animas, ¿ya? Claro, y listo. Bueno, chao. Gracias, gracias por la llamadita. Chao. ¡Ointra Discord, Neutro! ¡Entra, Neutro, entra! ¡Fuerta su madre, qué falta! Bueno, también le he pecado... He metido un poco de labia. ¿Qué tal mi labia? Buena, buena. Una labia negante. Buena, elegante. Desde Neutro ayer me dice, gordo, te quiero romper el culo. Me dice, borracho, eres mi causa. Ahora te quiero cachar. Me dice, bomba, ¿no? Cabre, Neutro, mano. Chuli, cabro, que fea huevada, Neutro, contigo. ¿Por qué no entra? ¿Qué dice? No entiendes. Vio que te apartes de tu contenido que hacías con ella y demás por Neutro. La gente del C le mostró eso malo. Ya les he dicho, gente. Siempre va a haber gente que quiere enemistrarle a la gente y meterse ahí de metiche, ¿no? ¿Así no podía sonar con Silder? No, porque a Silder no la conozco. Y ahí a Silder la conozco. Tengo algo de confianza. Calla, gordo, Jeropa. ¿Quién chucha te va a creer? Esa colocha... ¿Qué fue, gordo, cachaputa? ¿Qué fue, gordo, cachaputa? ¿Qué fue, gordo? Bien,ame. Bien, ¿qué fue? ¿Cómo te dejé? Bien parado, bien parado, bien parado como pene de puerto. Gordo, normal si prendo directo y pongo el título prendió el papel de James o te palteas. Hola, bonitos. ¿O qué tal, gorrita? ¿La viejo, cualquierero? Me veas como cabro. No, pues tú me dijiste eso ayer. Ayer estábamos hablando... Chiste, chiste, chiste. Escucha, ¿por qué estábamos hablando ayer? Que tu gente te hablaba mal de mí hace tiempo, mi gente también, y al final nos conocemos y no somos lo que la gente pina, ¿sí o no? Porque siempre hay eso, ¿no? Claro, gordo. A mí me hagan peste de ti otro día, gordo. Ahorita acabo de ver que a ti te dicen gordo ganso por lo que te dijo el gordo king, ¿sí o no? Sí. Ya, pe mando, me acuerdo que ahí te odiaban, pe huevón, yo también te chapeo odio porque mis cosas te odiaban, pe loco. Pero qué raro, viste, gordo. Me odiaron en grupo. Sí, sí, gordo que cha puta, oye. ¿A yo? ¿A yo? Sí. Los dos, pues. Los dos, perdón. No, pero escucha, me mando. Pido oficialmente que me desvinculen de la situación. Ojo, me parece baboso que me desvinculen. No, de verdad, de verdad, de verdad. De verdad, incluso yo ya la dejé de seguir en Kikia. Ojo, pido oficialmente mi desvinculo de la situación. Totalmente por completo, la verdad. Ah, huevo. Qué firme estás palteado, ¿no? De verdad, totalmente, mi desvinculo. No me deseo. Puta, déjame conversar en persona ya, esa nota ya. Ay, qué rico. Oye, escucha, más bien la pico está camisa para salir, hermano. No voy a dar vuelta, creo. No, 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 escúchame. La pico, firme, gorda, las voy a meter, pero con poncho. No seas loco, ¿ah? Es mi amiga la pico, hermano. Un besito. La pico era hermosa. La pico, un besito normal, ¿qué fue? ¿Qué hice? Dale su zoom. Ay, escúchame. Vamos a jugar algo, ¿pe? ¿Warson, me dices más tarde? ¿A qué vas a aprender? ¿Diez? No, no, yo voy a aprender ahora, pero voy a charlar un rato con mi gente, porque mi gente a mí está asada. Está molesto. Ah, también, pero. Aprende para ver, porque quiero verte. ¿Te puedo ver o no puedo? Sí, normal, normal, bebé, normal. Qué rico. Me avisa nomás. Ahorita en un rato vengo. Recuerda. Sí, dime, dime. ¿Qué quieres que recuerde? No, nada. Seguro número uno. Chao. Ya hablado. Seguro número uno. Mal, domine otro, weón. Esto es un marido, weón. Ay, pucha, mafito. Yo digo, ¿por qué tengo sed? ¿Por qué no tengo mi botella de agua? ¿Ahí tampoco hay? Hay poco, pero. Necesito que me compres agua, por favor. Adiós. ¿Qué opina, gente? Se ha revelado este conchazo. No quiere comprar nada. Nada más puedo decir. ¿No? Cómprame agua, pelo, por favor. ¿Qué te pareció mi Dota como ese? ¿Le gato, don Cirilo? La firme. Dota, bien carriado. ¿Ah? Bien carriado por Minos. ¿Cuál card? Escucha mal como un gol. Mira, 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 mira. ¿Me han carriado? Mira, 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 mira. Quitando kilpa, hermano. ¿Qué pasa? Si Minos acá llevo toda la mochila. A la firme, hermano. A la firme, gente. ¿Quién ha llevado toda la mochila? Este está huevón, ¿no? Carroñazo, el gordo, ¿no? Este está bien re huevón, ¿no? Minos, ¿eh? Gente, escúchame. No tienen hate a nadie. A la firme, como les digo. O sea, son cosas que pasan. Neutro también incómodo desde esta situación. Yo les digo algo. Acá respeten a todos los streamer, hermano. ¿Ok? Sein no transformó. Neutro, que fue viejo. No faltes el respeto. No mencionas otro streamer ni nada. Hay que estar en paz entre todos. Acá no existe Sein. Neutro, Quintech, Kaizen. No, todos en paz. Respetémonos todos, por favor. ¿Ok? Gordo, para alejar esto, tienes que llevar a Isa a Bolivia y se soluciona todo. ¿Te imaginas que vaya a Isa a Bolivia y me chape la cuarentena y me quede encerrado? ¿Medio año comienza? Ay, sí, que me encierro en 50 años, ¿no? Escúchame. Cóprame un agua, ¿no? ¿Tienes mi tarjeta o no? No. Sí tienes. Ah, está abajo, está abajo. Hoy tengo hambre, huevón. Hoy, escúchame. Anda, compro chifa, Pedro. ¿Te compras tu chifa o cóprame chifa? Ya está cerrado, huevón. Si yo lo compré en un mercado, huevón. Capito, son las 9. En el mercado, mire. Ya, busca un chifa por ahí. Hay miles de chifas, son las 9. No me metas tu fero que te ha cerrado, no te la pedes de vago. Ya, ¿vas a ir a pie? ¿Mi tarjeta llevo? No, no acepto tarjetas de chifa, porque es un chifa dentro de un mercado. Así como de carretilla, más o menos. ¿Entiendes o no? Ya, ¿te acuerdas donde viví en Sabogal? ¿Sabogal? ¿Te acuerdas que ahí comió suerte un chifa? ¿Sabogal? ¿Cuál es Sabogal, huevón? Ahí mira flores, acá al frente. Ah, ya, que está en República Panamá. ¿Te acuerdas de chifa? Ya, sí. Ya, tráeme de ahí un chifa bucay. Ya. O un aeropuerto, mejor aeropuerto con pollo en trozos. ¿Aeropuerto quieres? Sí, con pollo en trozos. ¿Ok? Y me traes una agua así grande, por favor. Ah, tú no vas a comer. ¿Quieres comer tú ahorita? No sé, pero te pregunto. No, si quieres comer, vas a comer hace un rato. Si quieres, come, peor mal. Puede ser. Porque tú te compras un chaufa de rata. ¿De rata? Traes el arroz y acá estoy en mi pinga, para que te lo metas. Ya, a ver, ¿qué dicen? Pero si dicen doteros de mierda, ahí sin mal no me desconozco. Claro, hermano. O sea, cuando ya se mete con nosotros. Mano, yo les voy a dar puerta a algo. Cuando ya nos insultan, ahí tienen que defenderse. Y mientras nadie nos diga nada, estamos todos en paz. Tranquilo. Paz y amor todos. Paz. Apenas nos ataque. ¡Oh! ¿Qué pasa con chat? En una, ¿me entiendes? Tenemos que defendernos. Pero si no, tranquilos. Respeto, guarda respeto. Nos dicen algo hasta ahí. Mano, escúchame. Nos dicen algo, ahí ya nos defendemos. Tranquilo. Su billete lo hubiera subido. A ver. Descaga a Warzone si vas a jugar con neutro. Ok. Quintecca se lleva a Isa a Bolivia. Oye, mano, ¿cómo sacan clips? Es un minuto imbécil. ¿No están pendientes? Sacando un clip, sacando otro clip. ¿Qué pasa, hermano? Lo vos. Fájate ese bonito, hermano. ¿Qué pasa? ¿Isa está llorando? ¿Verdad? No creo. Está triste, está triste. Pero ya fue. La situación quedó ahí, ¿no? En realidad ya no le den vuelta. Es imposible. Ya no hay que darle vuelta a la situación. Ya quedó ahí. Ya conversamos. Nuestro también se desliga de toda situación. Yo ya quedé ahí. Quiero ver a qué hora chucha aprende Arturo Fernández. ¡Arturo! Chicho, ¿a quién aprendes? A ver, ¿qué dicen? Pero si nos quieren quitar a nuestra streamer... Mano, escúchame algo. Acá nadie es dueño de nadie. ¿Me entienden eso? Mujer, hombre. Cada contenido con quien quiere es su decisión. Acá nadie nos quita a nadie, hermano. ¿Entienden eso? ¿Ya aprendió? Ahí. El streamer con mejor reputación está en vivo. ¡Sí, vago! Chequen lo que dice su gente. Sí, oye. Sí, oye. Sí, oye sidoso. Sí, Chichito TV. Sí, idoso. Esa gente la... Ah, bueno. Bueno, quítate, casmo un show. Quiero ver qué dice mi bebito. Ya aprendió el top 3. Llegó el God en este chat. Prendió el papá de James. Sí, oye. Morán TV. Sicario TV. ¿Qué fue cachetón? Prendió el streamer que todos pujan. El jodido Trecefríos TV. Sí, Manuel. Sí, Lobito. Sí, Fumé que TV. Sí, Trecepolvo. Sí, oye, cabros. Sí, Atahualpa. Sí, Choteo TV. A ver, ¿qué dicen? O sea, tú esperas a que te metan el puñete para saltar. ¿Qué edad? Papito. Te voy a decir algo, boludo. Tienes que entender algo. En la vida tienes que ser paz y amor. Cuando hay este ataque, reaccionas. No tienes que ir atacando vos por todo el lado. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? No tienes que ir atacando por todo el lado. Tienes que darte tranquilo en tu zona. Y luego ya vas a atacar a... Te joder, hermano. Si no, todo bien. Tranquilo. Coge las Basil, va. Que me acaban de pasar un canal de Kika. A ver, ¿qué es esto? Te quiero conmigo que la vayas a buscar. Mando esas canciones eran puta demasiado buenas, mano. Te manda a mí. Ay, muestra. Ya, gente. Pero así poco floro. ¿Qué tal jugué mi Prima del 1 al 10? Sin reacción puedo poner un 7, 8. Si no fue bueno, mano. Mando a la firma, jugué bien. Que los dedos no me dan un poco porque no hay práctica menos. Pero estoy ahí. Y no pierde el toque. Le quité 80 puntos a mi profe. Le quité 80 puntos. ¿A qué hora dice? Oye, mano. ¿Cómo es, no? Todos tienen sus momentos altos y bajos en el string, ¿no? Mira, el Spring. Yo me acuerdo que... ¿Se acuerdan que este 1 ha bajado a su media de 40.000? Y después de un año, dos años, está en 13.000. Todos tienen momentos buenos y malos, ¿no? Es difícil mantenerse en esa media, ¿no? El Spring. ¿Pero cómo no va a salir ese el Spring? ¿Y tú? Yo siempre estoy lo mío, Manuel. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? A ver, quiero que miren algo. ¿Qué es lo que ustedes creen que me falta para llegar a tener 10.000 viewers? De media. ¿Qué se tiene que hacer para tener 10.000 viewers de media? Belleza, ser flaco, eventos. Yo creo que eventos y setup. Yo creo que si... Mira, yo creo que si tengo un poco más de idea de contenido de string, juego, me meto a jugar cosas más divertidas, y tengo un setup bueno, creo que sí podría llegar de una media de 10K. Sí, yo también creo. Hacer unos eventos, estar pegados en los eventos, y creo que sí podría mejorar eso. Creo claramente eso. Potos, la cuello, la casa, dejar el Dota para siempre. Pero hermano, no es que... Escúchame, yo te voy a explicar algo, papi. Quiero que entiendas algo. Mi contenido principal actualmente no es Dota. No es Dota. Lo mío ahorita es reaccionar, ver videos así de RL, salir a la calle, joder, hacer horas, retos con Cirilo, con Neutro, entrevistas, podcast, chupiestring, lo que sea. Ese es mi contenido. El Dota es algo que nunca se va a separar de mi vida. Porque yo amo el Dota, ¿me entiendes? Yo nunca voy a dejar de jugar Dota en mi vida. Nunca. Nunca voy a dejar de hacer la Liga. Hoy día he tenido la Liga. He tenido una reunión sobre la Liga. Y les meto un spoiler. La Liga ya no va a ser de premio mil dólares. Va a ser de premio cinco mil dólares para la Liga. Así que, barberos, alístense que se viene la Liga. La Liga ya no va a ser mil dólares de premio. Va a ser cinco mil dólares de premio, por si acaso. Mano, yo estoy conversando, moviéndome en todo. Ya estoy cerrando sponsor, tuviendo todo. La Liga va a ser cinco mil dólares de premio, hermano. Así que, casi nada. Ya no va a durar quince días. Probablemente solo dure diez. O de repente dure doce días o trece días. Y va a ser una final de puta madre, hermano. Puro mamutero de tu Liga. Amamos el Dota, mierda. Claro, mano. O sea, usted tiene que entender algo. A ver, quiero que en el chat presionen uno. Todas las personas que han jugado o juegan Dota. Quiero que me digan todos los que juegan Dota o no han jugado Dota. Uno, a ver. Quiero ver. Y dos los que nunca han jugado. Quiero que presionen dos los que nunca han jugado Dota. A ver. Mira, todo el mundo ha jugado Dota. Entendido. Bueno, para los que no saben, me olvidé avisarles, ¿verdad? Los que no me siguen en Instagram, gente, por si acaso. Les tengo dos noticias. La primera es que no vamos a Argentina el mes que viene. Y la segunda es que me voy a la velada gracias a Bayern. Bayern nos va a llevar a neutro y a mí a la velada del año. Así que vamos a estar primero en Argentina. Y luego nos vamos para España. Vamos sí a las dos. A las dos, sí. ¿Dónde va la velada? Primero en Argentina y luego a la velada. Vamos a hacer fui real ahí. Vamos a tratar de entrevistar gente. Va a ser de puta madre, hermano. Firme. Ya está confirmado ya. De hecho, esto acá ya está confirmado ya. A Argentina nos vamos en el mes que viene, en junio. Los primeros de la primera semana. Creo que la segunda semana. Y en la velada, unos días antes de la velada. Así que ya está todo ya. O sea, de hecho que esta weba es peor la mando porque Bacher ha visto el esfuerzo todo, ¿no? Ha visto el esfuerzo lo que estamos haciendo, lo que estamos haciendo las cosas bien. Y este año, o sea, lo que me explicó Bacher es que Bacher siempre como agencia tiene un dinero, un presupuesto para hacer eventos o llevar influencia al país. Y este año, Neutro y yo hemos calificado en la agencia para ir a la velada, ¿no? El año pasado creo que se dieron a Globlo King, ¿no? El año pasado fue Globlo King, ¿verdad? Creo que el año pasado fue Globlo King, ¿verdad? Sí, creo que sí. No me acuerdo. Entonces, creo que sí. No me acuerdo con quién fue. Son las nueve y media. A esta hora yo ya me entiendo. Entonces, bueno. La bichota, sí, es que a mí me gusta la bichota, de verdad. Ayer le dijo... No, ahorita lo que tenemos confirmado es que Cirilo me va a ir a... Cirilo me va a acompañar a Argentina. A España no sé si me va a acompañar. Lo que pasa es que España está demasiado cara, hermano. Te dije... Escúchame, te dije el chifa que está por la República de Panamá, cerca donde vivía yo, en Miraflores. Ahí en la vuelta, ¿te acuerdas esa chifa? Ahí me compras un Chihaukai o si no un aeropuerto con pollo en trozos, primero. Si hay aeropuerto con pollo en trozos, eso. Si no un Chihaukai. O sea, la verdad es que... Pero el tema es que España es que es muy caro. Un pasaje de España está a 1.500 dólares, creo 2.000. Y todo es caro, hermano. O sea, me gastaría como 4.000 dólares en Cirilo y a su firme es mucha plata. Puede ser una meta de... Un yape. Una meta de yape y lo llevo a mi cholo, pero a Argentina sí lo voy a llevar, sí o sí, hermano. A Argentina sí. Puede ser... Si la apoyan con yape, todos yape, hermano. Que se compre su fondo y que la apoyen con yape, ahí sí lo llevo, hermano. Pero si no, está difícil, es difícil. Gente, sí me la sé, pero la que... Si tienes plata, mierda, te voy a explicar algo de plata, hermano. Yo tengo plata. Estoy juntando porque, hermano, yo tengo un hijo, ¿ok? Y necesito comprarle una casa para mi hijo, hermano. No tengo casa. No tengo dónde vivir. Estoy en un departamento alquilado en Surquillo, ¿ok? No tengo dónde vivir, ¿me entienden? Quiero que entiendan eso. Si no, yo tranquilamente agarraría y... Eh... Regalaría gastaría mi plata, hermano. Créanme que si tuviese mi casa, negocio, gastaría mi plata, hermano. Te dije neutro, ¿no? Es la serie que es Alex Broca. Ya, gente, ahora sí, ya. Fuera huevadas. Ahí te está. Hijo de puta ganas, tengo de besarte. Te vi en una foto y te emagené sin ropa. Dispara, 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 chivolo. A ver, ¿cómo están, pues, hermano? Buenas noches ante todos mis hermanos. Y dale, obvio, sí de la U. Dispara, mi amor. Mentira, mentira, mentira. Vamos, vamos, vamos. Soy de alianza, soy de alianza. Dispara, mi amor. ¿Qué sale? Bueno, para hoy día... Para hoy día había prendido un... Un IRL con... ¿Cuándo está la suscripción? Acá creo que dos dólares en Kik. Pero suscríbete en Kik, bro. Acá no, en Kik. Este, mano. Hoy día había prendido un IRL con Isa. Y con Penny Gameplay. Pero parece que solamente lo voy a hacer con Isa. Con, perdón, con Penny. Porque... Ya más estos pagos. Como les digo, yo ya me vinculé del otro tema de allá. Me vinculé. Este, no quiero tener nada que ver por allá, la verdad. Sí, sí. Pasa que... Bueno, lo voy a decir. Igual voy a tener que volver a cargar cuando vaya Kik, ¿no? Porque por ahí hay mucha gente. Pasa que, la verdad... Yo siempre creo que es la mejor, ¿no? Pero ustedes saben, hay mucha gente que me tiene mucho odio. Comenta tonterías. Y, bueno, la verdad. La gente que va a colaborar conmigo. O que tiene que tener algo que ver conmigo. Tiene que saber que no pueden prestar atención a los comentarios, bro. De verdad. A mí le pueden decir muchas cosas. Incluso yo le dije ayer. Le dije, oye... Le dije a Isa. Le dije... Mira, le dije... Le expliqué todo, mano. De verdad. Le expliqué todo. Le expliqué todo, la verdad. Le expliqué todo. Le fui bien sincero y directo. Ustedes saben que yo soy súper directo, mano. Así que le fui bien directo. Le expliqué todo como es. Y, bueno... La verdad, yo prefiero desligarme de ahí, la verdad. Y nada, ¿no? Si viene a Perú, bueno... Tiene sus amigos, todo. Pero, como les digo, yo me... No quiero tener nada que ver ahí, por favor. Así que, nada más. Eso nomás, la verdad. Ajá. No, sí, obvio. El de ir, obvio, obvio. Pero es medio igual, mano. Es siempre que lo he dicho. Yo no voy a ver a que la gente piense de mí, bro. Yo siempre voy a seguir siendo así de directo. Así de sincero. Así de transparente. La verdad. Me da igual, la verdad. Lo que la gente opina de mí, la verdad. Entonces, este... Nada, me da igual. Me da súper igual. Nada, ya eso nomás. Cuenta con detalles. Ah, es que hay gente que... Es que ustedes no vayan aquí. Por eso no saben el contexto. No vayan aquí. Ah, no saben el contexto. Ajá, 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 ajá. Como pensé que se ven en el contexto todo, jugón. La cara se le ve lo de ella guita que... A ver. Es que estudiamos. Ah, bueno, es que fue un poco tarde. Sí, es cierto, es cierto. Escúchame, mano. A ver. Pasa que, este... Ay, pasa que... Pasa que conocimos una streamer muy piola, este... Muy, muy linda físicamente. Bueno, como persona también se ve que es linda, ¿no? No sabría porque no la conozco, la verdad. Ok. Pero como persona se ve que es una bonita persona. Ok. Este... Y la... Bueno, le invitamos a Perú. Le dije que normal, yo le invitaba a su vuelo tranqui, fresh. Este... Obviamente, para hacer contenido. Incluso, mano, le dije... Ella iba a venir mañana. Y yo le dije, no. Le dije, ven, este... La otra semana, cosa, cargamos algo piola. Hacemos contenido. Tipo, desde ahora. Y cuando llegues, la gente va a estar ansiosa por verte. Porque llegues. Y hacemos algo que no solo me beneficie yo. O el gordo, ¿me entiendes? Al final, tú también tienes que crecer, le dije. Claro. Entonces, viene más que esperes y vengas a los dos. Porque no se trata de sumar los dos. Se trata de sumar todos, le dije. Ella también. Prende, haz lo que quieras, le dije. La verdad. Y la buena, la cosa es que hay una comunidad. Que vino por ahí, en su chat. Y comenzó a caerle mal de mí. Y comenzó a decirle tonterías. Y comenzó a mandarle huevadas. Bueno, y ustedes saben que yo también me... También buena fama que tengo, no, no hay, ¿no? Claro. No hay, la verdad. Pero yo le dije, incluso la aclaré a ella. Le abrí el WhatsApp porque vi que todo lo que mandaban y la aclaré. Pero ya, nada más, gentita. Sí, yo también sé que son sus mods. También. También sé que son sus mods. Y nada, ya, gentita, nada más. Y bueno, ahorita el gordo está trabajando con ella. Pero yo, la verdad, no quiero meterme a... O sea, no quiero tener nada que ver a ella, la verdad. Porque yo también me siento mal. Se abrió. No, 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 yo también me siento mal. Yo también me siento mal. Aunque no lo creas, me siento mal, de verdad. Aunque no lo creas, me siento mal, gentita. Yo tengo mi corazón, mano. Yo me siento mal, güey. Porque piensan que es otra comunidad y su gente. De verdad, no lo creas, yo me siento mal. Sí, se lo juro, man. Yo tengo mi corazón, güey. Y me siento mal, mano. Y ya, por eso quiero... Prefiero evitar eso, gentito. Porque me siento mal, mano. De verdad, ustedes piensan que no, mano. Man, de verdad a mí me pone mal, güey. Porque puta... ¿Por qué crees que fue este título? Porque así yo me tristeza, burlándome. Porque después de este título, porque en día le estoy con la mejor reputación. ¿Me entiendes? Está triste. Y ya... No, de verdad me da pena, güey, de verdad. Me da pena, gentita, de verdad, se lo juro. Por eso me pongo los lentes, porque quiero llorar, güey. De verdad, apagaron al lobito, gente. Víbalo, apagó al lobo, mano. De verdad. Llevaba tiempo que no me sentía mal, gentita, de verdad. Sí te diste. Pero así es la vida, güey. ¿Qué se va a hacer, gentita? No se puede hacer nada. Obvio, de verdad es triste, mano. No se lo juro, güey. De verdad es triste, mano. De verdad. Se lo juro, man. No, que voy a llorar. Jamás llorarían. Eso es el más chón que el gordo, ¿no? Es triste, mano. De verdad, se lo juro. Comunidad, regil, latiden odio, sí. Las cosas que no son, güey. ¿Y a quién le gusta, güey? A nadie, güey. A la firma. La tobería. Llego mi putida. Me pillo una prostituta. ¿Aló? ¿Aló? Sí, ¿aló? Ah, sí, yo bajo, por favor. Ya, gracias. Sí. Gente, estoy preocupado, güey. ¿Dónde encuentro? ¿Dónde encuentro a mi hijo? No sé dónde está, güey. A ver. Te mando a Bárbara. Evita favorita, dice. Mi hijo. Llegó el alto. A ver, genita, escúcheme. A ver. No, oye, pero estás haciendo caso el comentario niño rata. No jodas, güey. Yo te veo por ese. No, no estoy haciendo caso. No estoy haciendo caso. No me entiendes lo que digo, pues. O sea, no estoy haciendo caso. Sino que... Mano. Me pone triste. No me puedo sentir mal. Se quitó de Perú, se quitó de Perú, mijo, gente. Mano, me siento mal. Me siento mal. Se imagina que sea de Perú, güey, ¿no? Mi hijo se quitó, mano. Me siento mal. Es eso, me siento mal. Pero no es que sea triste. Se imagina que sea de Perú, ¿no? Pero no así de... Ay, me voy a morir, no. Me siento mal, nada más. Solo me siento mal porque... Yo leo los comentarios, mano. Yo ayer estaba pidiendo el disco, ¿no? Menos mal no lo encontré porque me iba a sentir peor, güey. Yo ayer quería meterme a su disco, hermano. A leer todo lo que ponían de mí. No me contesta, mano, güey. Porque lo leo y agarro y digo... Puta, capaz son cosas que también debo mejorar, ¿me entiendes? Y lo tomo como crítica constructiva también a veces. Pero me siento mal. Obviamente me siento mal. Por eso, por eso, mano. Ya yo no quiero nada que... No quiero tener nada que ver ahí, mano. Porque no quiero sentirme mal. No me gusta, de verdad, mano. Y sí, mano. Tengo una imagen de mierda, hombre. Pero, ¿qué puedo hacer? Apagaron al lobo, gentita. Está triste, mano. La apagaron nada más. ¿No abras tu cajón? Pero no es nada de mi cajón. No hay ningún sol. No tengo plata, gente. La plata que tuve la usé para apagar. No tengo plata, güey. De verdad. No tengo plata, hermano. Usted piensa que estuve comiendo, ¿no? Le digo de verdad, mano. Apagaron al lobo, mano. Pero ya no pasa nada, gente. Mi lobito. Tranquilos. Fue. Fue nada más. Yo fue. Oh, de verdad. Yo te lo roté. Sí, ya no quiero entrar, güey. Era ayer, mano. Ayer que estaba huasca. Era para ayer, puta. Ayer sentirme huascas y tomar, mano. Ayer lo era todo. Y ahorita ya no. Gente, ¿cuándo sorteo las zapatillas? ¿Hoy día sorteo las zapatas o mañana? ¿Hoy día o mañana sorteo las zapatas? Tengo que hacer para sortear esas zapatillas, güey. Firme, güey. ¿La sorteo hoy día, o no? Creo que sorteamos las zapatas una vez, bueno. Un poco flora, ¿no? ¿Dónde pongo tu código? En la única casa de apuesta. Ay, me cagaste ahí, mano. Puta, es que yo no sé nada ahí, güey. Está madre, gentito. ¡Sí, Chapana! ¡Chapana! Han llegado unos Red Bull, ¿me los pasas, porfa? ¿O estás ocupado? Gordo, mira. Kika Tustina. A ver. ¿Chapana, ya te vas ya? Sí, vete a Tustina. Te tienes de puta madre, hermano. Y al Only Apple. Oye, no digas eso, oye. Gente. Hola, gualala. Es buena onda. Está flaca de un chévere. Cucurizo. No, no voy a decir el dota, pero es que no lo entiendo. Ya conseguí todo para lo de Kik. Todo. Miren que ustedes se suscriban, que eso no lo voy a conseguir jamás. Pero bueno, yo los quiero igual. Aunque no se suscriban, aunque no larguen su plata. Puedes suscribirse, no hay plata. O sea, los entiendo, tipo. Hola, Batu, ¿cómo estás? Suscríbete. No, no voy a decir el dota. Acá la sub está más cara que Twitch, pero... No tengo plata, hermano. Literalmente toda la plata es para mí. No para ustedes. ¿Saben qué pasa? Que no tengo tarjeta, hermano. Desmaníame del canal de Quintekano, tengo mod. No te digo. Hola, estás invitada a Perú. Y todo pagado. Vengo de parte del patrón. Chicos, mi mamá me puso que ni loca viaje. Me mandó un coso. No deseo. Mi mamá, chicos, me lo juro por mi idea que este mensaje es de mi mamá. Ni se te ocurra ir a Perú. No te preocupes, no nos vamos. No te preocupes. No te preocupes. Eso es mi mamá. No te preocupes, no nos vamos. Mi mamá nunca me... O sea, me responden historias con caritas, con corazones. Ay, te amo, Quinteka. Pero escúchame, vengan a Rosario. No, no vengan a Rosario. Es re aburrido, Rosario. Voy yo a un finde cuando vengan. Y hacemos stream cocina. Todo, claro. No sé. Diego, ese chaupón, ¿no? Yo no salgo nunca de jodada porque me pongo muy en pedo y la paso re mal. Pero hacemos stream cocina. Hacemos chip y stream y nos salimos. Unos asaditos. Unos asados. Unos asados. Ni cagando, voy a Rosario, me vuelo en la cabeza. Yo no sé hacer asados. ¿Cómo no vas a ver hacer asados? No sé hacer asados. Bueno, pero confírmenme la fecha, chicos, porque yo estudio también. Yo no puedo irme así de la nada. Decir, ah, listo, me voy y listo. Oye, ustedes son bien enfermos, ¿no? Lo primero que pregunto, tienen only. Qué feo, mano. Los vamos a ver.